señoras que tal estáis y bienvenidos a un vídeo de playstation vita donde esta consola portable de sony parece que no tiene límites en cuanto a la cn no siempre están sacando ports de juegos nuevos homebrews siempre está potente o incluso más que playstation 3 diría yo ya es espectacular esta portable de sony hasta donde llega en esta ocasión chicos os voy a enseñar lo último no un port de un juego que está bastante guay hoy se ha abierto como está viviendo por aquí vale si no lo tapo está viviendo vita ex ha abierto la descarga del mario kart para vita que sería pues un porto arrecho por así decirlo el mario kart de nintendo de ese pues lo ha aportado como está viviendo en playstation vita algunos ya hicieron vídeos anteriormente ya que vita ex tiene una cuenta de patrón donde él publica ahí a los que le apoyan en patrón pues pone las descargas días o semanas antes siempre de publicarlas al público no o ya le había dejado en lo que es el juego pues para que lo pruebe y tal pero bueno hoy se ha abierto oficialmente hace como veis escasos 42 minutos se ha abierto para todo el mundo así que nada os dejaré el link también desde mi página web desde bueno enlazando siempre la fuente oficial en este caso este tweet y nada la instalación es súper sencilla vale lo que necesitáis hacer en vuestra consola es lo siguiente vale sea es una cosa tan sencilla como irnos a nuestra consola aquí nuestra consola obviamente tiene que estar liberada si todavía no la tienes liberada por aquí arriba con un vídeo de cómo lo podéis hacer súper fácil y súper sencillo yo otra lo pasaré a través de ftp si lo hacéis a través de usb también utilizaréis pues vita shell y lo único que nos queda aquí es darle pues a start seleccionaréis la forma de transferencia y en este caso ftp le daremos a start le daremos a select y aquí nos pondrá una ip y un puerto la cual pues con mucho gusto nos iremos a nuestro ordenador aquí tendréis el archivito y bueno simplemente a través de filecilla lo que haremos es poner aquí la ip de nuestra consola el puerto y yo lo tengo guardada y simplemente conectamos tenemos el directorio ubicaréis el instalador punto vpk donde vosotros queráis yo siempre lo hago en vx0 en la carpeta mía de homebrew y aquí dentro pasaremos el instalador que pesa unos 82 megas ya pesa poquito una vez termine como veis muy fácil de instalar ni siquiera nos viene con un paquete con un paquete extra de datos y nada no simplemente un sencillo vpk y listo vamos de vuelta a nuestra playstation vita la cual pues ya directamente vamos a instalar lo que lo tendríamos en la m aquí mk mario card vita en su versión inicial 0.1 vamos a instalarlo le decimos que sí y procedemos a instalarlo una vez instalados chicos nada más salimos de aquí y listo lo tenemos todo vamos para abajo veremos a la burbujita que está pidiendo a gritos como siempre que la instalar que la ejecutemos y es lo que vamos a hacer es un port que se ve realmente increíble o sea es espectacular vamos a darle materiales chicos recordando que este juego tiene ocho personajes dos de ellos desbloqueables tiene dos dos competiciones o dos copas tiene ocho circuitos y dos modos de juego el gran prix y modo práctica ahí lo tenemos como se ha dicho el modo gran prix o el modo vamos por ejemplo en el modo gran prix como veis tiene los ocho personajes dos de ellos son desbloqueables al hacer pues algunos circuitos y nada vamos a elegir se ve se ve extremadamente bien se ve muy bien se me se ve que se evita siga es una de las consolas ya descontinuada hace mucho tiempo pero tiene muchos desarrolladores que sinceramente pues traen contenido aquí el audio muy bien es muy bueno todo funciona perfectamente ojo que está súper bien con cual se sale vale con este ya luce muy bien que queréis que os diga o sea es un port fantástico eh está muy bien hecho ahí lo tenemos espectacular juego vale me ha manchao me ha manchao me ha manchao me han echado tinta a los calamares o sea esto para los amantes de psvita que quieres que os diga se agradece muchísimo no que porte nuevos juegos que saquen nuevo contenido ya que psvita como digo en tema de juegos está más muerta que el que el copón lo que pasa que gracias a estos desarrolladores pues podemos jugar a cosas que normalmente sería imposible pues jugarlas no mierda que no cojo ninguno eh tío al control pues si tenéis el anónico un poquito jodido si os va a ir un poquito pues mal no ya que con las flechas no funciona simplemente va con el joystick pero en fin máquinas ya sabéis espero que os haya gustado espero que le deis matarile que lo instaléis funciona francamente bien es lo mismo que jugarlo en una nintendo ds ya la experiencia fantástica funciona de 10 así que agradecer a esta gente siguen trabajando en 2021 sacando ports nuevos juegos para playstation vita es espectacular así que nada like si os gustó probadlo y comentadme aquí qué tal sois fans de mario kart tenéis que probarlo chicos nos vemos